Gracias. Gracias. Manu Bravo, lo conocéis ya todos, es el Premio Pulitzer 2013 de Fotoperiodismo. Es un hombre valiente y es alguien que seguramente ha dado uno de los titulares más bonitos de la Universidad de La Rioja. Cuando presentamos el programa de cursos de verano, cuando lo hizo el rector y salió su nombre, como una de las personas que iba a formar parte de esta oferta académica, al día siguiente un periodista, que está hoy además en la sala, tituló La Universidad de los Valientes. Y la fotografía que acompañaba a ese titular era la de Manu Bravo. No sé si somos la Universidad de los Valientes, pero queremos que esté entre nosotros gente valiente como el, gente que mira a la vida y a la muerte, que la mira de frente, que la retrata y, sobre todo, que nos la cuenta. Vivimos nosotros en sociedades seguras, nos preocupamos muchas veces de cosas que nos pasan a lo largo del día, que pierden toda la importancia. Si uno sabe que articulan otras personas la vida en países donde uno se levanta y no sabe si va a volver a casa sano y salvo. Bueno, de retratarnos esa realidad y de recordarnos que existe, pues en eso consiste el trabajo de Manu Bravo. Me resulta extraño porque, lo recordaba ahora con el rector antes de entrar, es la primera vez que presento a un invitado más joven que yo. Nació en 1981. Probablemente sea uno de los invitados más jóvenes que ha tenido la Universidad de La Rioja, pero que se ha ganado el derecho propio de estar aquí. Ha trabajado en Kosovo, en Bolivia, en Argentina, en Haití, en Honduras, en Palestina, en Túnez, pero seguramente hay dos países que por distintas razones no se le van a olvidar nunca. Y ahora, además, tiene su sede de operaciones en el Cairo, una ciudad caótica, como nos decía ahora en una breve conversación que hemos mantenido con él. Decía que hay dos países, Siria y Libia. Tenemos también la invitada más joven, seguramente, de la historia de la universidad en el público. Siria y Libia, dos países que no se le van a olvidar nunca. Siria porque, gracias a esa serie de fotografías, le ha colocado en un lugar destacado del fotoperiodismo, que es el haber obtenido tan joven ese premio Pulitzer. A él le resta importancia, venía diciéndonos que no es importante, yo lo que quiero es trabajar y soy premio Pulitzer, pero el trabajo no se ha incrementado. Y puede ser que tenga razón, pero su opinión seguramente hoy es más escuchada y, sobre todo, ha hecho que volvamos la mirada a ese país porque algo se nos había olvidado. Y Libia seguramente es un país que no se le va a olvidar a él ni a su familia, porque del 5 de abril al 18 de mayo estuvo secuestrado por las tropas de Gaddafi y tuvo, yo creo, que quizá la oportunidad de mirarle cara a cara a Gaddafi, una vez ya liberado, solo que Gaddafi estaba tendido en el suelo, en un conchón casi putrefacto y era ya cadáver. Él fue el que fotografió el cadáver de Gaddafi con esa foto que hemos tenido oportunidad de verla en muchísimas ocasiones y muy recientemente, hace una semana, en el País Semanal, que dedicó un reportaje especialmente a los reporteros, a los fotoperiodistas iberoamericanos en los que incluían a Manu Bravo. Sus fotos son muy codiciadas, son reflejadas en el New York Times, en el País, en Die Welt, en The Guardian. En definitiva, creo que por todas estas razones se ha convertido para nosotros en un referente. Queremos que tuviera nuestro programa de cursos de verano. Lo hemos conseguido. Algunas personas que hemos estado ocupándonos y que se han ocupado de la logística, cada vez que oía una noticia complicada en el Cairo, me decían, Mariola, ¿estás segura que Manu vendrá? Y digo, seguro que Manu vendrá. Y Manu está aquí. Manu, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por tu premio. Y ahora ya sí me callo, que es lo importante, y sobre todo damos la palabra a Manu. Todo tiene, Manu. Pues gracias. Joder. Bueno, básicamente es que uno cuando está aquí sentado no sabe muy bien por dónde empezar. Entonces, yo como tengo miedo así a los silencios, se me vuelven incómodos, voy hablando al sabor de la boca y vamos a ver qué pasa. Porque no me siento demasiado cómodo en este lado. Y bueno, pues nada, como ya comentaba, pues yo soy un fotoperiodista. Un tipo que va por ahí con una cámara desde hace no sé cuántos años tratando de ganarse la vida. Bueno, pues yo creo que un poco, pues por un lado, siguiendo mi curiosidad, yo creo que es una de las cosas más importantes que puede tener un periodista. Sin curiosidad estamos fastidiados. Y bueno, ahora más o menos puedo decir que soy un fotoperiodista que vive del fotoperiodismo. Desde hace… del fotoperiodismo que yo siempre he querido hacer. Desde hace… pues desde que fui a Libia más o menos, bueno, pues digamos que por… ya antes de que me secuestraran, quiero aclarar esto, porque si no a la gente se va a pensar que como me han secuestrado luego me dan todas las cosas y tal. Pero no, quiero decir, podéis probar, a ver si pasa. Entonces, bueno, pues ahí más o menos sí que empiezo a enganchar una dinámica. Yo me acuerdo cuando llego a Túnez, porque claro, yo me iba a una revolución, yo nunca pensé que me iba a una guerra. Entonces yo digo, bueno, pues me voy por Túnez, que es el camino corto, Tripoli está a 150 kilómetros, llegó el primero, cuatro fotos, no tengo un duro, mamá, mil pavos, que necesito irme 15 días. Yo te los devuelvo, tranquila. Había atado, pues yo que sé, iba de hombro orquesta, escribía también, escribía para la Nueva España, escribía para GARA, para TELAM, que es la agencia de noticias argentina, para el diario Perfil y para el Mercurio de México. Y además hacía fotos para EFE y, bueno, algunas fotos para ilustrar mis artículos. Y así más o menos, siguiendo el consejo de un periodista que conocí hace muchos años, que me decía, Manu, nosotros tenemos dos posibilidades, cabeza de ratón o cola de león, cabeza de ratón, obviamente. Entonces, pues con muchos medios pequeñitos te consigues hacer el sueldo que te daría un medio grande. Es decir, eso también implica que tú tienes que trabajar 25 horas al día. Pero, bueno, va saliendo la cosa. Entonces, a partir de ahí yo creo que más o menos es cuando yo empiezo a prescindir de todas esas cosas que antes me veía obligado a trabajar para poder mantener eso. Digamos, que un par de veces al año, con suerte, o una vez al año, yo cogiera mi periodo de vacaciones para satisfacer mi curiosidad. Entonces, bueno, a mí lo que me apetece un poco también, yo que sé, yo son esas cosas que siempre he respetado mucho. Cuando yo estaba allí sentado y llegaba un fotógrafo y a mí la gente que se desnudaba un poco, que me decía, Mira, este ha sido mi camino, yo no nací Pulitzer, no nací Wordpress Foto y, bueno, yo no sé si hay gente aquí interesada en la fotografía o no. Me imagino que alguno habrá. Bueno, entonces, bueno, yo que sé, también yo creo que es una de esas cosas que cuando yo asistía a alguna conferencia de un fotógrafo o algo así y me enseñaban las fotos del principio, a mí un poco también me quitaba, digamos que me quitaba presión, ¿no? Es decir, pues mira, este tío también era un manta cuando tenía 20 años, ¿no? Pues un poco eso. Entonces, me voy a apartar un poquito, no sé si… Mira el tema. Igual habría que apagar la luz para que se vea la pantalla, no lo sé. Bueno, pues nada, básicamente es un poco lo que iba haciendo. Siento que solo veáis la mitad de las imágenes, es una pena. Pero bueno, y esto es lo que a mí me ha dado de comer durante cuatro años y medio. Cheste, el circuito de Albacete, Montmeló, no sé qué, no sé cuánto, yo no sé si lo sabéis, pero en este país es el país con mayor número de circuitos del mundo, es la leche. Y cuando había pasta, había mogollón de gente que, voy a alquilar un circuito, voy a hacer el macarra, quiero fotos. Vale, pues yo iba, hacía las fotos, se las vendía a ellos, al evento, a lo que fuera, con una agencia pequeñita y eso a mí me suponía la pasta suficiente para malvivir en Madrid y con un poquito de pasta que tenía ahorrada, pues hacer pequeñas historias todos los años. Poder mantener una constancia y sobre todo, sobre todo, pues poder aprender qué es esto del fotoperiodismo. Yo hice fotografía en una escuela de artes, fotografía artística, y luego empecé periodismo, nunca lo terminé. Fueron, bueno, pues de aquella empecé a trabajar, también empecé a darme cuenta de que yo realmente en la universidad pues pasaba muchas horas delante de un señor que hacía muchos años que no ejercía periodismo. Con lo cual, a mí ese tío, pues básicamente lo que me estaba enseñando era leer unos apuntes y a memorizarlos. Y, bueno, pues a base de viajar, del contacto con los compañeros que encuentras en el campo, es un poco donde yo he aprendido lo que sé del oficio y donde lo sigo aprendiendo pues cada día. Y, bueno, pues entonces, básicamente, de ahí y de una serie de reportajes, digamos, pequeñitos que tú vas coleccionando y que al final te suponen un... ¡Adiós! Bueno, pues eso, te suponen, digamos, un porfolio. Un porfolio en el que yo creo que lo que se ve es... Ya no si eres bueno o mal fotógrafo, porque ya te digo que al principio se ve que soy mal fotógrafo, todavía no soy bueno, pero me peleo bastante para hacerlo bien. Y, bueno, yo creo que eso al final, cuando salta la liebre, la liebre digamos que es que a mí me pilla el Gaddafi. Eso a mí me preocupó durante un tiempo y los trabajos que me vengan ahora me van a venir, porque ya sabemos cómo es este país. En este país le gustan más los héroes de un día que la hostia. Entonces, el héroe de aquel... Además, fueron cuarenta y pico días con los colegas manifestándose, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam, pum. Y, bueno, pues eso a mí me sirvió de plataforma, de alguna manera. Hubo mucha gente que se metió a mi web y que miraba y decía, ¿este chaval de dónde coño viene? Porque, claro, no habían oído hablar de mí nunca. No me extraña. Entonces, yo creo que en un momento dado lo que sí sirvió es para que la gente viera que, bueno, que no venía de la nada, que había un trabajo detrás, que había una constancia, que había un esfuerzo y que había una ilusión. Y todo eso se cristalizó en un momento dado, pues, dando una conferencia como la que estoy dando ahora, con bastante más timidez. Flipar. Y delante estaba el jefe de Oriente Medio de Associated Press, Manuser de Gatti. Bueno, pues este tipo vio mi trabajo y cuando estábamos cenando, pues poco más o menos, que el tío me dijo, mira, yo controlo desde este país hasta este otro país. Cuando pases por aquí, dame un telefonazo. A mí me surgió la oportunidad de ir a Honduras a hacer un trabajo para una ONG y, bueno, pues cuando estaba allí empezó los rebeldes entraron en Trípoli. Nadie lo esperaba. Era el Ramadán, agosto, un calor de la leche que hace en Libia. Nosotros estábamos, todos los periodistas estábamos a otra cosa y de repente esto le está por entrar en Trípoli. Y, bueno, pues para mí era un poco también, y una de las cosas que más miedo me daba, no era, no es el volver, quiero decir, era no ser capaz de volver a trabajar. Haber estado 30 años de mi vida, o bueno, desde que tengo uso de razón, habiendo o trabajando para llegar a un punto y cuando estás en ese punto, pues de repente tienes un susto importante y a mí lo que me asustaba es, y ahora que he conseguido hacer lo que quiero, imagínate que me trabo, que no puedo entrar, que yo qué sé, que escucho un disparo y me asusto y me cago por la pata para abajo. Y, bueno, pues a mí era lo que me asustaba un poco y, bueno, yo creo que esto es de mi madre, cabezonería, dije, pues para Libia. Y con las mismas pues me pillé un vuelo desde Honduras a Madrid, al día siguiente de Madrid a Túnez y luego ya me subí en un carro de estos de rebeldes y hasta Trípoli. Y un poco, pues yo creo que fue también un poco la manera, digamos, en la que yo me, pues no sé, como una especie de catarsis. Y además, pues bueno, pues trabajando para una agencia, con lo cual ya no tenía que escribir, ya no tenía que tocar la pandereta ni las castañuelas ni leches de esas a la vez y me podía centrar en una historia. Y, bueno, pues de momento, quiero decir, la relación sigue ahí y, bueno, entonces, aparte de esta batallita, por otro lado, pues también, bueno, el trabajo, yo no sé, pero me imagino que el trabajo de la prensa diaria, luego os enseño un poco, yo trabajo de dos maneras o me gusta intentar trabajar de dos maneras. Yo tengo unos compromisos que cumplir con la gente que me paga, es decir, yo tengo que dar de comer a la bestia, tengo que enviar fotos todos los días, tanto si pasan cosas como si no pasan cosas, es decir, tienes que... Y esto al final te hace trabajar con una serie de mecanismos, cada uno en su trabajo me imagino que era lo mismo, es decir, si tienes que rellenar 90 formularios, al final tienes un esquema en tu cabeza que es rellena formularios, el esquema rellena formularios, pues para mí es lo mismo, es decir, hay unos esquemas visuales que funcionan y no son, quiero decir, de alguna manera buscas una cosa determinada para la agencia, es decir, una foto que funcione o diez fotos que funcionen, que te cuenten más o menos como está pasando y todos los días dar de comer al bicho. Y luego hay otra forma, que a mí es la que más me gusta, pero por esta no ganó un duro, de momento. Y es tomarte las cosas con calma y trabajar en profundidad. Con fotos que en un momento dado, pues si las ven en un periódico van a decir ¿Y estos papeles rotos? ¿Por qué? Bueno, lo que sé, en una historia sí que pueden tener cabida esos papeles rotos. Entonces, digamos que yo lo que hago es durante el tiempo que estoy trabajando siempre hay determinadas cosas que veo que digo que son para mí o cojo un tiempo determinado el día, digo, esta hora, las fotos que haga van a ser para mí. Y bueno, eso hace que en un momento dado, pues cuando llegues a casa, después de haber estado trabajando como un león y haber dado de comer a la bestia y patatín y patatán, pues tú puedas construir una historia en la que, digamos, que tú pones o que yo pongo lo mejor de mí mismo. Pongo mi mirada, pongo algo más personal y es algo un poco más implicado. Entonces, de eso, os voy a poner ahora un vídeo pequeñito, si funciona esta mandanga. Y bueno, pues digamos que las fotos de Libia, pues más o menos ya yo creo que las conocéis, que si el Gaddafi en el congelador, que si un tío pegando tiros, que si tal. Y bueno, pues ahora lo que trato de contar en este vídeo, digamos que es mi forma personal de verlo, es, digamos, un resumen visual de lo que para mí fue la batalla de Sirte, que es la última batalla de la guerra de Libia. Bueno, aviso, como esta historia la hice para unas proyecciones el fin de semana pasado y yo estoy en Cairo y tal, tal, todas las introducciones tienen la fecha mal. La guerra de Libia fue en 2011 y ahí pone que fue en 2012. Me lo vais a disculpar, pero ha habido un pequeño desfase. Y bueno, vamos a rezar. 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 Y bueno, pues nada. Y bueno, pues puedo seguir aquí mostrando un poquito la idea un poco, digamos que esto es lo personal, ¿no? Y bueno, pues lo que quería enseñar también es... Bueno, podemos ver así, tranquilamente. Digamos, bueno, que me interesa un poco recalcar la diferencia. Esto es lo que hago para la línea, esto es lo que haces para la agencia, esto es lo que se supone que tienes que dar de comer todos los días. Y esto es lo que ilustra los periódicos. Y bueno, pues básicamente, digamos que la rutina de un día de trabajo en Siria, pues es... Te levantas por la mañana, digamos que más o menos es como aquí. Lo que pasa es que no tienes, digamos, esos tiempos tan marcados ni... Y estás un poco también, pues a merced de, digamos, de los altibajos que vaya teniendo la situación. En principio, básicamente, se trata de lo siguiente. Te levantas por la mañana, pues normalmente lo que nos despertaba al principio a las seis y media de la mañana siempre había uno que tiraba un cañonazo por ahí y era como buenos días. Entonces te levantabas con el cañonazo. Nosotros vivíamos, en principio vivíamos con una milicia de yihadistas libios, que bueno, que el periodista con el que estaba ello, pues ya conocíamos un poco de antes. Y básicamente lo que hacíamos era acompañarles en su día a día. Bueno, pues vamos al frente este, pues bueno, pues lo seguías con ellos. Quiero decir, en el fondo son una gente que te cuida bastante y que en el momento en el que... Es decir, son gente que va a dar tu vida por ti. Son la gente que te protege, ¿no? En un momento dado. Y bueno, pues básicamente te levantas por la mañana, vas a trabajar, haces tu trabajo y luego te vuelves loco para encontrar un punto con internet en Alepo. Y bueno, se supone que normalmente tienes que enviar cada día, pero lo que sí que es cierto y una de las cosas bonitas que ha pasado en Alepo, sobre todo al principio, era que como no había mucho internet, pues había tres, cuatro días, a veces incluso cinco, en los que no tenías por qué enviar. Es decir, te podías ir a casa, te lo tomabas con un poco más de calma y decías, bueno, no va el internet, hoy ni lo busco. Entonces te pasabas tres o cuatro días sin hablar con tus jefes, lo cual está bien porque son tres o cuatro días que haces lo que te sale de las narices. Y bueno, pues básicamente esto es un poco la historia. Andar con esta gente por el frente y luego sobre todo, es decir, yo tengo, o bueno, ahora creo que no lo tengo tanto, pero yo soy un poco así, digamos que soy un poco adicto a las sensaciones fuertes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, al principio, y uno de los grandes errores que yo creo que he cometido, es focalizar mucho en, tengo que estar en primera línea, tengo que hacer fotos de tíos disparando, tengo que hacer fotos de tíos corriendo, tengo que… Y bueno, pues al final uno llega a la conclusión de que igual no estoy mostrando lo que está pasando aquí, es decir, yo me paso todos los días en primera línea y en el fondo yo que estoy mandando, pues eso, bam, bam, matraca, que decimos, tíos disparando, tíos que corren, es muy espectacular. Es decir, algunos pensaréis que estoy loco, pero bueno, digamos que es una parte muy entretenida, es como una gincana, pues ahora por el agujero, ahora me arrastro, ahora salto, ahora corro, ahora enfoco. Y el resultado es muy visual, es decir, las fotos de tíos disparando, probarlo un día en casa, yo que sé, haceros un retrato y agarrar una pistola de juguete y haceros el mismo retrato. Mola más con la pistola, no lo sé, somos así de obsesos. Entonces, bueno, yo me empecé a dar cuenta, pues primero que igual la gente lo que percibía era, aquí se están matando dos ejércitos, ¿no? Yo estoy enseñando unos tíos pegando tiros y uno, se imagina que en el otro lado hay otros pegando tiros. Y, joder, eso no era tan así, ¿no? Yo en el fondo estaba con cuatro tíos mal armados que están siendo bombardeados por aviación, por artillería, están bombardeando los hospitales, están bombardeando colegios con refugiados, la gente llega al hospital en pedazos. Y yo estoy mostrando una parte del conflicto que sí, que es muy visual, pero que informativamente no funciona. Es decir, no funciona. Yo no estoy, estoy mandando una idea equivocada. Y, bueno, a mí esta reflexión no me llegó solo. Porque ya os digo que, entonces, mi jefe de Cairo me dijo, Manu, aparte de que un día te vas a llevar un susto, échale un ojo atrás, mira un poco para atrás, mira a la gente, ¿qué le está pasando? Es decir, todas esas cosas que ves hasta que llegas al frente, cuéntamelas también. Y, entonces, pues empecé a focalizar también un poco en no pasarme todos los días. Bueno, es que había días que hacíamos cuatro frentes, era enfermizo. Bueno, no pasa en este, pues al otro, pues al otro, pues al otro. En alguna cae. Y, bueno, pues también es un poco, y yo creo que esa reflexión y ese apunte de mi jefe, pues te lleva un poco también a trabajar con eso. Es decir, sensibilizado ya estás, pero bueno, a poner la sensibilidad, digamos, y el ojo en esto, más o menos. En esto no. Por ejemplo, y bueno, esto es una de las cosas, esto también es como, entra dentro del planning, ¿no? Al final del día, o un tiempo determinado del día, pasas por el hospital. Es decir, hay muchos hospitales en Alepo, pero se dejaba trabajar en muy pocos, porque ellos, en un momento dado, en una decisión bastante acertada, entendían que si la prensa empezaba a pasar por ese hospital, la aviación de Bachelard al-Assad no iba a tardar en pasar por ese hospital. Es decir, en este hospital trabajamos bastante a gusto, dar el chifa. El día 17 de noviembre, creo que es, le aciertan de pleno. Es decir, lo había bombardeado ocho veces ya antes, o siete, a la octava le acertaron de pleno. Bueno, no sé, médicos, enfermeras, pacientes, pues allí se llevaron a todo el mundo por delante. Y, bueno, nosotros lo que hacíamos era más o menos ir todos los días, primero porque era en el que más acceso teníamos, y segundo porque en un momento dado uno también se hace una idea de lo que ha pasado más allá del sitio en el que tú has estado. Es decir, paradójicamente los que estamos informando desde la guerra somos los que menos sabemos. Es decir, yo sé lo que ha pasado en mi frente o el sitio que he estado cubriendo, sé lo que le ha pasado a la gente con la que yo estaba y tengo esa información muy limitada. Entonces, quiero decir, no hay Twitter, no hay Internet, no hay mandangas de estas. La mejor manera es pasar al hospital y es súper sencillo. ¿Cuántos muertos os han llegado hoy? X o heridos. X más Y. ¿De dónde vienen? Pues de esta zona. Bueno, pues ya sabemos que hoy. Entonces, te puedes hacer más o menos una idea de lo que está pasando a tu alrededor. Con, bueno, quiero decir, al final es tan sencillo que a mí se me, no sé, da un poco de apuro, pero es eso. Es decir, tienes que ir, chequear, vas al hospital y sabes más o menos lo que está pasando, cuáles son los puntos calientes, cuáles son los puntos menos calientes o cuáles son las avenidas en las que se han puesto francotiradores hoy. Bueno, no sé si queréis que, esto lanzo la pregunta, ¿queréis que comente así algo de las fotos? Porque yo las paso, claro, yo las he visto 30.000 veces y ya sé lo que pasa, pero me imagino que vosotros no. Bueno, esto es el hospital, esto es de la Isifa. Y, bueno, ese guante que se ve, ese tipo es el doctor Osman. El doctor Osman, yo siempre que hablo lo digo. Es decir, este es el tipo más valiente de toda la época. Es decir, este es un tío que ha estado viviendo en ese hospital hasta que lo reventaron, vivía con su familia dentro del hospital, reventaron el hospital y ha montado otro hospital. Es decir, este es un tío que los de Basar se lo quieren cargar y que los radicales islámicos se lo quieren cargar también. Es decir, y es un tío, a mí me parece, es decir, tiene un corazón enorme y una capacidad de sacrificio. Yo, yo este tío no sé si duerme. Yo siempre que estoy ahí lo veo con unas ojeras infernales y no para de trabajar, 24 horas al día. Bueno, esto también es enfrente del hospital Dar el Shifa. Esta es una mujer que llega en el hospital de Dar el Shifa, bueno, en casi todos los hospitales, como, bueno, digamos que los muertos se acumulan. El hospital de Dar el Shifa, voy a explicarlo, funciona la planta del garaje, habilitada, digamos, para urgencias médicas, y la planta baja, el nivel del suelo. El primer piso son oficinas, habitaciones, está bombardeado, ese todavía se utiliza para dormir, el primero y el segundo lo hemos utilizado para dormir alguna vez. Todo lo que está por encima del segundo piso está reventado. Es decir, ya, entonces, como hospital solo están funcionando dos plantas. Los muertos se acumulan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los muertos están en la acera de enfrente tapados con una sábana. Y la gente pasa y los identifica. Entonces, tú pasas, miras, ah, mira, creo que este es el, este debe ser el hermano de fulana, vale, perfecto. Entonces, avisan a fulanita por el teléfono y estás fulanita cuando llega y se da cuenta de que es el cadáver de su hermano. Bueno, esto, por ejemplo, son las… En Alepo se siguen haciendo manifestaciones pacíficas todos los viernes. Es decir, así empezó la revolución y así sigue. Todos los viernes hay revolución pacífica. Con un Kalashnikov no parece muy pacífica, pero bueno, quiero decir, en un momento dado también hay que… La gente toma determinadas medidas de seguridad. Estas manifestaciones, pues, de vez en cuando te cae algún francotirador o, como son casi siempre en el mismo sitio, pues, te meten un morterazo o pasa el avión y tracatra. Entonces, bueno, a mí, de todas formas, pues eso, que la gente esté viviendo lo que esté viviendo y todavía salga todos los viernes a la calle a pedir pacíficamente, que bueno, igual tampoco tiene mucho sentido con la que está liada alrededor, ¿no? Pero sí que me parece un poco también un punto de agarre a lo que la gente quería en un principio. Los heridos y tal van llegando como por oleadas, ¿no? Entonces, tienes una oleada y tú estás por el hospital y casi no puedes ni caminar. Es decir, no hay sitio donde pongas el pie que parezca que no vayas a estorbar. Hay gente pasándolo mal por todos los lados, los médicos trabajando sobre el suelo, yo que sé, como buenamente se puede. Y cada vez que termina una ronda eso se limpia. Es decir, se ve un poco aquí, ¿no?, lo que sale de ahí. Esto, digamos que a mí me parece un detalle pequeñito. Hay otras veces que directamente es un río, un río que va así por la vereda hasta que llegue a la alcantarilla y es, pues eso, que os voy a contar. Y bueno, esto también pues era un poco, digamos que los muertos se acumulan y al final lo que van haciendo son como fosas comunes, ¿no? La movida es, los entierran más o menos por la noche. Básicamente yo creo que porque durante el día están esperando a que llegue alguien a reconocerlos. Si no han llegado en 24 horas, pues entonces se le mueve. Y la historia está que, bueno, nosotros estando allí se iba a enterrar, al final lo tuvieron que dejar, tuvimos que salir de allí porque los chicos estaban con el carro, con las luces, pasaba un avión. No era la primera vez que les bombardeaban y al final volvimos porque alguien dijo que el cadáver que no lo dejaran ahí porque se lo iban a comer los perros. Y entonces, pues con la luz de una linternita que se ve aquí y poco más, pues allí consiguieron enterrar a estos dos rebeldes. Los rebeldes, pues nada, así en mitad de la noche con un número de identificación. Previamente se les hace una fotografía. Entonces, bueno, digamos que es la manera de encontrarlos por si la familia lo identifica más adelante, ¿no? Bueno, eso que se ve allá al final, esos dos minaretes, eso es la ciudad vieja de Alepo. En su día, no sé, patrimonio de la UNESCO, histórico-artístico, patatín, patatán, pues ya no. Bueno, estas del frente no digo nada porque básicamente tampoco tienen demasiado. Y esto es un poco, es decir, los heridos llegan y se van en estos camiones, que son camiones de gente normal, pues eso, cae la bomba ahí y la gente, bueno, pues directamente ayuda. Bueno, nosotros, o yo cuando llegué al principio, en la zona rebelde no había ambulancias. No hay, creo que la… o de las primeras, bueno, salvando las ambulancias que le podían afanar al régimen, que luego duraban lo que duraban, yo creo que la primera ambulancia la conseguimos meter, bueno, Jim, unos compañeros y yo, pues yo creo que fue alrededor de octubre, finales de octubre, puede que fuera, o algo así, y conseguimos meter esa ambulancia, que se tuvo que pintar de negro y poner como un coche normal, porque obviamente si la pones como ambulancia te dura lo que un pastel a la puerta de un colegio. Y bueno, es decir, este tipo, este cadáver, esta foto está hecha a finales de septiembre, pongamos. Este tipo llevaba ahí desde mediados de julio, cuando empezó la batalla. Esto es una zona, es decir, esto es todo francotiradores. Es decir, esta zona está despejada y tú no puedes pasar por ahí, porque si no vas a acabar como el señor este de aquí. Entonces, encontramos, pues muchas veces que estás en sitios y, bueno, pues hay cuerpos pudriéndose desde semanas, meses. Muchas veces ves, pues eso, te cuentan la historia, pues mira, ves esa niñita de ahí, sí, pues mira, cinco metros a la derecha, sí, pues ahí está su abuelo que la fue a rescatar. Y no se pueden sacar. Es decir, todo eso está, digamos, no sé, ni se hacen treguas para sacar a esta gente, directamente se pudre la calle. Esto es en el barrio de Isá. En el barrio de Isá yo es el primer sitio donde fui porque había combates allí. Ocho meses después siguen en la misma calle. Y, bueno, pues ahora ya mucho se ha convertido en… Cada uno tiene sus posiciones y tú ya no avanzas. Es decir, como hay tanto francotirador, tú no se avanza por la calle, se avanza entre edificios. Es decir, vas haciendo butrón de una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y así se van moviendo hasta el punto de que hay veces que, bueno, pues tú estás aquí con los rebeldes en una ventana y en la distancia donde está la primera fila hay otra ventana o igual un poco más lejos donde están los otros. Y tú les escuchas insultarse, bromear, pásame el teléfono o qué tal, y manejan las deserciones, por ejemplo, muchas veces se manejan así. Es decir, tú te pasas dos semanas el uno enfrente del otro y se van convenciendo y se van dando, digamos, yo que sé, pruebas de fe. Y, bueno, pues a base de dialogar, pim, pam, pum, se consigue muchas veces, pues que la gente que quiere desertar del ejército de Bashar al-Assad consiga, digamos, cruzar al otro lado con cierta seguridad. Y, bueno, pues como veis, no sé, un poco tengo que contar de esto, pero... Luego, pues bueno, esto si lo veis es como un cartucho de dinamita de los que salen los dibujos animados. Se los preparan ellos. Digamos que tienen, o yo qué sé, le dan al coco. No tienen armas, no tienen dinero, pero al coco le dan. El problema es que, bueno, pues muchas veces estas armas, digamos, que tienden a tener fallos. Y, bueno, pues no es el primero que veo que se queda sin una mano, porque les explota un rollo de estos encima. Y, bueno, pues yo qué sé, pues esta es un poco también la foto que yo creo que todo el mundo conoce. Y, bueno, pues yo lo que digo siempre, para mí esto... Para mí esto cuenta mucho más, esta imagen cuenta mucho más que todos los días que me haya podido meter al frente a sacar cosas vistosas, ¿no? Y para mí es un poco el resumen de lo que ha sido esta guerra o de lo que sigue siendo esta guerra. También es cierto que yo hace tres meses que no estoy allí y supongo que las cosas habrán cambiado, no creo que a mejor. Pero, bueno, al final es, no sé, un padre llorando a un hijo. Yo siempre digo que esto es al revés. Es decir, yo tengo que llorar a mi padre, mi padre no me tiene que llorar a mí. Y eso no... La naturaleza no está escrita así. Y aquí esto pasa todos los días, a todas horas. Y, bueno, eso es un poco... Es decir, yo no veo armas aquí, aquí no veo terroristas, ni yihadistas islámicos, ni mandangas de estas. Al final lo que veo es gente que sin comerlo ni beberlo, pues se ve forzada a vivir, a malvivir o a morir por, no sé, por las enajenaciones de los unos y de los otros. Porque yo ya la verdad que paso de todos. Y, bueno, pues esto es un poco lo que vengo haciendo. Esto es un poco mi trabajo. Y, bueno, pues un poco la diferencia de lo que me interesaba destacar era un poco también la diferencia esta entre lo que yo considero personal y también lo que considero, pues que tiene que ser profesional, lo que se me exige como se exige a cualquier otro trabajador y lo que tengo que dar. Y, bueno, pues la verdad que no sé si queréis preguntarme algo, si queréis que siga dándoos la chapa, si tenéis preguntas, pues a mí me ayudaría un montón y así también descanso un poco. Y si no las tenéis, me voy a comer un pincho. Y con el deseo de que tengas mucha suerte en tu carrera profesional, que solo acaba de empezar, y es verdad, tú dices que no quieres ser héroe de un día, ojalá el premio Pulitzer no te convierta en héroe de un día, pero ojalá tengas mucha suerte porque lo que tú veas, lo que tú mires, en el fondo es lo que nos estarás contando y te seguiremos a través de tus fotografías. Así que muchas gracias por estar aquí y mucha suerte en tu vida profesional. Y gracias a todos ustedes. Aplausos Aplausos Aplausos